Este video me lo han pedido mucho y cuando digo mucho es mucho y es la comparación entre Interactive Brokers y Happy. Vamos a hablar de definiciones más adelante, pero son dos plataformas que utilizan muchísimos de los que me ven para invertir en la bolsa de valores. Así que vamos a ver en esta ocasión las diferencias que podemos encontrar en uno que en el otro no y muchos otros detalles para que finalmente ustedes tomen sus decisiones. Recuerden que si aún no conocen estas plataformas y quizá entran a este video simplemente porque les gusta mi canal y quieren ver mi contenido, de igual forma pueden buscar dentro del canal Happy o Interactive Brokers y hay videos específicos explicándole cada una de las cosas de estos brokers, depositar, retiros, etc. o en mi canal secundario que se llama Más Finanzas. Es bien gracioso, ¿no? Es como Finanzas Plus y luego Más Finanzas. Pero bueno, empezamos con este video. La primera diferencia es el enfoque regional versus el enfoque global. El enfoque regional lo tenemos en Happy y es que Happy está 100% enfocado a Latinoamérica. Esto tiene ciertas ventajas como también desventajas que ya vamos a ver más adelante. Mientras que Interactive Brokers está enfocado de manera global. Pero eso sí, hay que poner un pequeño asterisco en Happy porque a pesar de que dice que está enfocado a nivel Latinoamérica, por ejemplo, un país como Panamá no está incluido dentro de su lista porque ha recibido comentarios de varios panameños que Happy pues no les permite abrir cuenta precisamente por el hecho de que no está dentro de sus países habilitados. Mientras que en Interactive Brokers sí se puede. Como la gran parte de mi comunidad o mi público es colombiano, pues déjenme decirles que en ambos sitios podemos abrir cuenta sin ningún problema. Pero ese enfoque es el que viene acompañado de diferentes características. Por ejemplo, en Interactive Brokers solamente podemos depositar a través de transferencia bancaria internacional desde nuestro banco o alternativas como Dollar App Global 66 que en algunos casos sale un poco más barato. Y sobre eso, como les digo, ya tenemos video. Mientras que con Happy tenemos la opción de poder depositar con métodos locales, por lo menos en Colombia. En otros países de Latinoamérica, pues ahí tendrán sus propios métodos. Pero en este caso, para nosotros podemos realizarlo directamente a través de PSE. Eso sí, no quiere decir que porque en este caso Happy tiene este enfoque directo en Latinoamérica, pues quiere decir que es mucho mejor para los latinoamericanos. Aunque sí tiene ciertas ventajas en temas comisiones y algunas otras cosas, puedes llegar a ganarle Interactive Brokers. Ahora, pasemos a la segunda diferencia y es que Happy es muy fácil de utilizar. No digo que Interactive Brokers no lo sea, pero tiene ciertas características más avanzadas que Happy no tiene. Por lo cual, vuelve o convierte a Happy en una aplicación demasiado fácil de utilizar para las personas que hasta ahora están empezando. Pero eso sí, si tú lo que estás buscando es como un siguiente nivel, pasar un poco más allá, obviamente Interactive Brokers en cuanto a sus plataformas se lleva por delante a Happy. La siguiente diferencia es en cuanto a su plataforma en sí misma. Interactive Brokers ofrece lo de toda la vida, que es una aplicación mobile y a través de su plataforma web poder invertir. Pero también van un poco más allá, y cuando digo un poco, en realidad es bastante más allá, porque dan como unas estaciones de trabajo para poder hacer trading para las personas que esto les llegue a interesar. O incluso sin la necesidad de hacer trading, sino que estar con varias gráficas y poder estudiar, no sé, hacer análisis técnico en el momento en el que ya estamos dentro de estas gráficas, es mucho más fácil realizarlo. A comparación de Happy, que más allá de su aplicación, que está por acá, y de la versión web, que uno puede entrar a través de su página, pues no tiene mucho más. Y es que aquí entra una diferencia bien grande, y es algo que muchos de ustedes me han preguntado. Y es, ¿puedo hacer trading dentro de Happy? De poder, lo puedes hacer. Pero realmente, por los tiempos y por la plataforma en sí misma, va a ser muy difícil que lo realices correctamente. Por lo cual, en ese sentido, ganaría Interactive Brokers al tener, obviamente, plataformas 100% dedicadas a esto. Mientras que en Happy, pues tendrías que utilizar plataformas externas para poder hacer tu análisis, luego comprar dentro de Happy, pero por los tiempos de compra, de venta y todo este tipo de cosas, pues realmente como que no vale tanto la pena o no se puede hacer de una forma tan fácil y sencilla. Ahora también tenemos que hablar del tema de las comisiones al momento de compra. Y es que, bueno, tengo un video específico en el canal de Más Finanzas hablando de las comisiones de Interactive Brokers, para que vayan a verlo, simplemente buscan Comisiones, Interactive Brokers, Más Finanzas en YouTube, y les sale ese video, si no se los dejo por acá, o si no me lo piden en los comentarios y se los paso. Pero bueno, la cuestión es que aquí en Interactive Brokers tenemos comisiones al momento de comprar, pero va por ciertos niveles. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos comisiones ya sea fijas, que es esta de por acá, o por niveles. La verdad que ahí ya tiene que entrar cada uno de ustedes a ver qué opción les parece mejor, pero digamos que yo personalmente prefiero esta que está por niveles, porque para las personas que invierten pues dinero en cantidades no tan altas, puede que le convenga más esto en comparación de este de acá. Pero si ya invertimos montos bien altos, pues realmente podría llegar a valer más la pena la comisión fija. Y esta de Lite, no se emocionen, que dice 00000, es solamente para residentes de Estados Unidos, y si ustedes no lo son, pues no pueden acceder a esta membresía, por así decirlo. Ahora, si vamos a Happy, lamentablemente no hay como una página que diga específicamente esto se cobra, así que hay que entrar a la misma aplicación para verlo, así que por eso entré aquí. Y básicamente, a nivel general, nosotros podemos comprar otra diferencia, pero no lo pongo como diferencia, porque la verdad es lo mismo en ambas. En ambas podemos comprar acciones fraccionadas, es decir, no tenemos que comprar, por ejemplo, una sola acción de McDonald's, sino puedo comprar 0.80 acciones de McDonald's. Por ejemplo, ahora, la cuestión acá es que si yo compro, por ejemplo, una acción completa, una completa, me va a cobrar un costo de cierre de 0.10 centavos. Mientras que si yo compro en dólares, por ejemplo, para comprar la mitad, me va a cobrar 0.15 dólares. Es decir, cuando yo compro acciones completas, me cobra 0.10 centavos. Creo que antes dije dólares, pero no, 0.10 centavos. Y cuando yo compro acciones fraccionadas, me cobra 0.15 centavos, independientemente de la cantidad que yo compre. Por ejemplo, yo puedo poner aquí 10 mil dólares y nos damos cuenta que sigue siendo la misma comisión. Eso sí, hay un tema acá y es el tema de que estamos hablando en estos casos de las comisiones para al momento de invertir, de comprar acciones y todo esto. Pero acá entra otra gran diferencia y es otra de tantas y es el tema de la posibilidad de invertir en diferentes bolsas del mundo. En Happy solamente tenemos un enfoque en la bolsa de Estados Unidos, mientras que en Interactive Brokers podemos invertir en la bolsa de Estados Unidos, Canadá, México y muchas otras que ya les voy a mostrar. Entonces les había mencionado Estados Unidos, Canadá, México, pero también tenemos la posibilidad de invertir por acá en otras bolsas y en otros mercados, como por ejemplo en Austria, Israel, Portugal, Bélgica, Italia, Rusia, Estonia, Lituania, este si no estoy mal es Letonia, España, Francia, Países Bajos, Suiza, Alemania, Noruega, Reino Unido, Polonia, Hungría, KNTF, tenemos la posibilidad de invertir en Francia, nuevamente en Países Bajos, Suiza, Alemania, España, Suecia, Italia, bueno acá etcétera 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 como ven y pues la cuestión es que aquí en cada una de estas va a aplicar cierto nivel de comisiones cuando nosotros venimos por acá porque cada bolsa pues es un mundo completamente distinto y dependiendo en donde nosotros queramos invertir pues va a aplicar ciertas comisiones según el nivel que nosotros tengamos también el tema en cuanto al cambio de moneda porque tú puedes por ejemplo depositar aquí en dólares y cambiar esos dólares a libras esterlinas pero eso pues tiene un fee que pues no lo podemos comparar en este momento porque Happy no tiene esta opción y entra otro punto más dentro de todo esto y es el tema de que bueno tenemos estas comisiones al momento de comprar y todo este tipo de cosas pero también hay que tener en cuenta el tema de que al momento de tu depositar cada una corresponde ciertas comisiones por ejemplo en Colombia tenemos el tema de depositar con todas estas opciones miren por ejemplo bueno está Airtia pero las demás se ven como muchas pero en realidad todas son a través de PSE entonces ustedes eligen un banco y pueden depositar y les trae una comisión mínima de un dólar con 99 con un fee de 0.9% es decir mínimo va a corresponder un 1.99 dólares pero si por alguna razón su depósito es menor a esta comisión pues igual les van a cobrar eso y ya a partir de ahí va a aplicar un 0.9% en el caso de estas opciones y para el caso de Airtia va a aplicar un 1% directamente entonces ahí es donde vamos a ver una pequeña diferencia porque bueno cuando decimos pequeña en realidad es un poco más más grande que simplemente pequeña porque si yo por ejemplo le pongo aquí PSE para depositar con cualquier banco dentro de Colombia entonces en Colombia en otros países pues puede llegar a ser distinto y por ejemplo pongo que quiero depositar 5.000 dólares vamos a ver esperamos a que cargue y nos dice que va a tener un costo de envío de 45 dólares ahí es donde entra otro tema más y es que pues en Interactive Brokers depositamos a través de transferencia internacional ¿cuál es el tema? que Interactive Brokers como tal a veces puede no llegar a cobrarnos dependiendo el método que elijamos para depositar por ejemplo ya estoy por acá adentro tengo varios métodos por ejemplo Dollar App Global 66 que son los métodos que yo personalmente recomiendo porque salen más baratos incluso también podemos transferir desde WISE pero bueno al utilizar un nuevo método como se dan cuenta hay opciones que incluso llegan a ser gratuitas a través de ACH directo desde nuestro banco pero en algunas ocasiones se requiere un banco directamente de Estados Unidos por lo cual no puedo decirles a ciencias ciertas que va a ser gratis o les va a costar porque depende mucho del método que ustedes utilicen pero lo bueno es que la gran mayoría si son gratuitas como ven por acá y si no son gratuitas por ejemplo para montos de 5.000 dólares a lo mucho nos terminarán cobrando 0.50 o 1 dólar bajo ciertos métodos que ya les he explicado a mi canal de más finanzas que también ahí les traje un video de cómo depositar en Interactive Brokers a través de Dollar App de Global 66 y todas estas opciones para que salga barato eso sí con muchos asteriscos otra cosa que quizá a muchos les importe a muchos otros no es el apartado de educación dentro de Happy y dentro Interactive Brokers la verdad en este punto ustedes ya se habrán dado cuenta que yo no estoy dando como un ganador a uno u otro estoy dando ventajas y desventajas pero ya de por sí cuando uno dice una ventaja se da cuenta de que este es mejor frente al otro pero lo ideal es que cada uno de ustedes entre y escoja y diga para mí el mejor es este porque puedo depositar desde Colombia para mí el mejor es este porque tengo mejores mercados más mercados mejor dicho y otro apartado importante es el tema de educación y es que dentro de Happy tenemos esta opción tenemos como estos 5 cursos aprende e invierte en bolsa invirtiendo simple en la bolsa de valores entrenamiento de dinero y abundancia mundo cripto y mujer inversionista esos 5 y ya ahora aquí hay una ventaja claramente para el que no sepa inglés y es que en Happy pues tenemos todo en español así que súper bien por ese lado pero en Interactive Brokers tenemos mucha más información y muchísimo más avanzada e incluso completamente gratis en algunas ocasiones por lo cual pues digamos que tenemos mucha información que nos va a servir miren de finanzas no más tenemos esto también tenemos por acá cursos para principiantes para que sepan cómo digamos se administra la plataforma cómo se utiliza luego ya cursos más intermedio entonces para que descubran un poco más que es lo malo que están en inglés pero si ustedes tienen pues niveles básicos de inglés que por si les recomiendo que sepan inglés que estudien inglés porque realmente la gran mayoría de información cuando sale de empresas, de la bolsa, etc. suele salir en inglés entonces es importante o si no pues utilizan traductor y van aprendiendo conforme va pasando el tiempo pero como se dan cuenta hay muchísima más información en comparación a Happy el siguiente punto que tenemos es el soporte de ambas plataformas por ejemplo en Interactive Brokers tenemos el correo electrónico llamada, chat y poder enviar documentos pero bueno aparte en inglés también podemos contactarnos en otros idiomas sin ningún problema podemos directamente llamar incluso por chat el tiempo de respuesta es bastante rápido está disponible casi que todo el tiempo y luego en Happy pues tenemos este chat de acá como el único método de contacto que he logrado encontrar cuando tú entras a contactarte con Happy de resto son puras preguntas frecuentes y es entendible en esto sí también debemos tener un punto bien importante es que Happy es una empresa que es pequeña o sea Happy no es tan grande en comparación a Interactive Brokers y es que aquí claramente lo vemos en LinkedIn y para el que no sepa ustedes pueden entrar acá esta información es pública es una plataforma que se utiliza mucho precisamente para esto buscar trabajo espiar empresas chismosear puestos de trabajo y bueno varias cosas más la cuestión es que acá vemos según la información más actualizada que Happy tiene de 11 a 50 empleados y pues bueno igual sigue siendo una cantidad considerable teniendo en cuenta que algunas empresas emprendimientos negocios tienen no sé 5 empleados pero si vamos a Interactive Brokers obviamente vemos esta gran diferencia de que acá tienen de 1000 a 5000 empleados es por eso también el soporte las herramientas que se tienen y este tipo de cosas porque pues también hay que tener en consideración el estado de cada una de estas empresas y ya por último pero no menos importante tenemos el tema de qué tipo de plataforma es de cara a la inversión y qué regulación tiene cada una de estas plataformas en primer lugar tenemos a Happy que exclusivamente y únicamente está registrado y regulado en Estados Unidos y que este es un agente de bolsa ya vamos a ver más adelante qué diferencia y qué peso tiene esto sobre nuestra inversión precisamente porque Happy solamente nos permite invertir en la bolsa de Estados Unidos es también por lo que vemos que tiene exclusivamente esta licencia o esta regulación en Estados Unidos pero si ya pasamos a Interactive Brokers nos damos cuenta de que está regulado en Reino Unido Estados Unidos Canadá Australia India Japón Hong Kong Irlanda Hungría y a pesar de que cuando nosotros nos registramos nuestra cuenta está regida bajo un solo o una sola entidad pues esto obviamente da más confianza porque no es lo mismo tener que presentar auditorías o que nos hagan auditorías como empresa como broker solamente de una entidad como por ejemplo en Estados Unidos que no es que sea mala que la verdad es una de las mejores sino que también en este caso pues ellos tienen que tener la capacidad suficiente para presentar informes que sean solicitados por parte de todas estas entidades que están por acá ahora bien cuando vamos a verificar lo que a nosotros nos concierne que es la regulación frente a Estados Unidos en el caso de Happy vemos que Happy es un broker registrado bajo el nombre del CEO que es la persona que fundó este broker y aquí vemos un poco el historial lo que ha registrado algunos anuncios o reclamos que ha tenido y distintos cambios de nombre o entidades que ha registrado desde hace bastante tiempo y luego si pasamos a Interactive Brokers nos damos cuenta de que esto es una firma de corretaje de una empresa de corretaje en palabras simples la verdad sin tanto contexto porque tendría que digamos explicarlo más a detalle el tema aquí está en que cuando tú inviertes en Happy hay un corto proceso en el cual tú le dices por ejemplo a Happy por favor ejecuta esta compra pero Happy lo que hace es ir ahora sí que a la bolsa y decir directamente quiero comprar esto pero directamente nosotros digamos no es que estemos dentro del mercado en sí mismo para estar comprándola o sea indirectamente si lo estamos porque si estamos comprando dentro de la bolsa pero lo estamos haciendo a través de Happy mientras que si ya pasamos a Interactive Brokers nos damos cuenta de que en su descripción reglamentaria dice que es un broker de acceso directo al mercado es decir Interactive Brokers no es que esté realizando operaciones por cuenta propia sino que cuando tú entras a invertir dentro de Interactive Brokers ya estás dentro del mismo mercado para ejecutar las órdenes más rápido por eso mismo es que también Interactive Brokers permite el tema del trading poder invertir de una forma más rápida sencilla y todo este tipo de cosas ahora bien algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que uno tiene más cosas que otro etcétera etcétera pero siempre lo diré no vayan hacia donde todo el mundo va vayan hasta donde ustedes quieren ir es decir todo el mundo puede estar en YouTube en redes sociales Instagram TikTok en todas partes en una comunidad de educación financiera o donde sea diciéndote que Interactive Brokers es el mejor que Toro es el mejor que TD Ameritrade es el mejor que Happy es el mejor que Trading22 es el mejor que XTV es el mejor bueno 20 mil cosas más pero que es lo que ocurre que cada uno de nosotros tenemos necesidades completamente distintas hay personas que se les facilita muchísimo tener una cuenta en Estados Unidos y poder depositar directamente en Interactive Brokers pero no por eso a una persona que por ejemplo esté en Ecuador le conviene más eso que invertir en Happy como puede que sí como puede que no entonces aquí lo que está es que ustedes analicen cada una de estas cosas se metan directamente a cada una de estas plataformas no necesariamente ya invirtiendo comprando acciones de por sí sino simplemente analizando por encima si es lo que a ustedes les conviene si depositar le sale lo suficientemente a renta como para decir si me vale la pena depositar aquí y hacer la ejecución de mis órdenes dentro de este broker dentro de este agente de bolsa y también otra cosa importante una cosa que no tomamos en cuenta fue el tema de los retiros pero realmente es que esto viene muy asociado al tema de la localización que tiene cada broker y los métodos de depósito por ejemplo en Interactive Brokers podemos retirar a Olarabaglobal66 a nuestra cuenta en Colombia eso sí algunos bancos tienen ciertas restricciones ahí es donde les digo que ustedes deben mirar pues si su banco les pone problema o no y en el caso de Happy podemos retirar directo a cuenta bancaria en Colombia sin ningún tipo de problema esa sería digamos una ventaja para Happy pero ahora bien ya finalizando esto porque sé que a ustedes les gusta que yo les diga mi opinión pero recuerden que esto para nada es una recomendación financiera ni nada por el estilo cada uno de ustedes debe hacer su propio estudio pero en mi caso oigan bien en mi caso personal la que me gusta en este momento y la que estoy utilizando por sus funciones aunque siendo muy sincero no conozco todas absolutamente al 100% y las utilizo de arriba a abajo pues sí sé que más adelante lo puedo llegar a hacer es Interactive Brokers Interactive Brokers para mí es esa plataforma que realmente pues me permite hacer casi que todo lo que me permite hacer cualquier otro broker e incluso más tenemos futuros tenemos el tema de las estaciones de trading tenemos el tema de invertir simplemente a largo plazo sin ningún problema incluso generando rendimiento en la cuenta en dólares o bueno en la cuenta de depósitos de Interactive Brokers entonces hay muchísimas cosas que Interactive Brokers me permite hacer pero no por eso Happy es malo Happy también tiene sus ventajas y sus desventajas entonces los invito a cada uno de ustedes a que lo analice y que deje un emoji de un barco en la sección de los comentarios para saber quién llegó hasta el final del video nos vemos en una próxima ocasión chao chao Chau Chau